La juventud del Papa Buenas tardes, gracias, gracias por las cosas lindas Gracias por el baile, gracias por el canto, gracias por estar allí todos, muchas gracias Gracias Además, Lina María dijo una cosa tan linda Tan linda Que lo humano se ve más cuando... Repetilo, Lina María, léelo Quiero que te escuchen de nuevo No, esa parte, lo humano, cuando lo ves Queremos un mundo en el que la vulnerabilidad sea reconocida como esencia del humano Que lejos de debilitarnos, nos fortalece y dignifica Un lugar de encuentro común que nos humaniza Todo esto es un mensaje Un mundo en que la vulnerabilidad sea considerada como la esencia del humano Porque todos somos vulnerables Todos Adentro, en los sentimientos Tantas cosas que no nos funcionan adentro Pero nadie las ve Y otra las ve Todos Y necesitamos que esa vulnerabilidad sea respetada Acariciada Curada en la medida de lo posible Y que dé fruto para los demás Somos vulnerables Todos Lina María, ¿te animás a responder una pregunta? Sí, vale ¿Quién es la única persona que no es vulnerable? Dios Nosotros No, que no es vulnerable Dios 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 es el único no vulnerable Todos los demás somos vulnerables Algunos se ven Y otros no se ven Pero es la esencia del humano Esa necesidad De ser sostenido por Dios Todos Por eso No se vive No se puede Descartar a nadie ¿Está claro? Porque cada uno de nosotros Es un tesoro Que se ofrece a Dios Para que Dios lo haga crecer Según su manera Gracias por el testimonio que da Gracias por tu palabra Lina María Mucho amor y cariño para ti Santo Padre Eres una bendición Gracias Lina María Gracias Vamos a Antes de irnos Vamos a Rezar juntos Un ave María Y les doy la bendición Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Santa María Madre de Dios Juega con nosotros Prega con nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Los bendiga Dios Todopoderoso Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y por favor No se olviden de rezar por mí Porque yo soy muy vulnerable Gracias Amo esta tierra donde nací Soy colombiano hasta morir En tiempos buenos o en tiempos malos Por lo que amo me quedaré aquí Amén 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 Amén